¡Hola! Hoy vemos otro de estos vídeos sobre mis estanterías que ya hacía tiempo que no hacía uno Os voy a dejar en la cajita de información ya los dos vídeos que hay anteriores a este Y antes de empezar os quiero comentar que el domingo habrá un vídeo extra y es que la votación, al menos hoy cuando estoy grabando sobre si queréis un top de manga anime, salió que sí, que lo queréis Increíble, así que lo publicaré el domingo por si estáis interesados Y ahora sí vamos a empezar, vamos a hablar de literatura fantástica y ciencia ficción y ver qué tengo en esa sección de mi estantería ¡Vamos allá! Y empezamos, como viene siendo habitual, por este plano en el que os muestro mis estanterías al completo Hoy vamos a ver estos dos baldas, este trocito y este Empezamos por esta balda que tengo aquí, en la que tengo sobre todo mis libros de Neil Gaiman Empezando por uno de mis preferidos que es Stardust En esta edición de Vértigo, maravillosamente ilustrada por Charles Best Ahora la tenéis editada por SC y ya estáis tardando en comprarla porque, en serio, es un libro que hay que leerlo ilustrado Otra de sus novelas ilustradas que me encanta, esta es novela corta, es La joven durmiente y el uso Es un relato cortito pero muy chulo Neverwhere es su primera novela y también súper recomendable desde luego American Gods, en esta edición de Cetropomir años también Que pues ya sabéis que releí hace poco y también súper fan Los hijos de Nancy es un libro que tengo que releer porque lo leí justo después de leer American Gods La primera vez hace mil años y me decepcionó bastante Aunque creo que es porque venía esperando otro American Gods y no, no tiene nada que ver El cementerio es una de sus novelas más infantiles, juveniles que merece bastante la pena Tenemos estos relatos cortos de El cementerio sin lápidas y otras historias negras Que, bueno, sinceramente no os recomiendo mucho porque hay pocas historias que se salven Pero igual es una novela que escribió con Michael Reeves de ciencia ficción Y a mí, aunque la verdad que la gente no la suele poner muy bien, a mí me encantó Yo me lo pasé pipa con ella Otra de las novelas que me encantan de Enel Gaiman es El océano al final del camino Ya veis que es una novela corta porque además tiene una letra gigantesca Pero me gusta muchísimo y suelo recomendarla para empezar con él Porque resume muy bien el estilo de Gaiman, el mejor Gaiman Porque hay veces que puede estar un poco desinflado, pero aquí la verdad que lo pete La novela que escribió junto a Terry Pratchett, Buenos Presagios, que me gusta bastante La verdad que ya la he leído un par de veces y siempre me lo paso muy bien con ella Aunque no creo que sea ni lo mejor de Terry Pratchett ni lo mejor de Gaiman Así pasamos a la sección de Terry Pratchett, que es esta de aquí Después de Buenos Presagios tenemos El color de la magia en esta edición Que sacaron por dos euros, ya veis No me da más este libro, la verdad, por eso no lo suelo recomendar para empezar con Terry Pratchett Pero bueno, luego tenemos Ritos iguales Que es el primer libro de las sagas de las brujas Aunque oficialmente no salen todas las brujas Y bueno, no es... a mí no me gusta tanto como el resto de la saga Luego está Guardias, Guardias, que es una de mis novelas preferidas de Terry Pratchett Me encanta esta novela Tenemos ya lo que es la saga de los pequeños hombres libres Que me gusta muchísimo, de Tiffany Dolorido Este es el primer libro de We Free Men, que me encantó O sea, me gustó muchísimo Me vestiré de medianoche Dios mío, lo tengo descolocado Ahora me doy cuenta Bueno, en fin, tenemos aquí el resto de la saga Me vestiré de medianoche La corona del pastor Por cierto, fijáis, cada una de las ediciones es completamente distinto De hecho, son diferentes las editoriales que se encargaron de publicarlo Y personalmente, la que más me gusta es esta O sea, este tipo de edición me encanta De tapa blanda y con estos tan colorida Esta, la verdad que le sigue bastante Pero estas de tapa dura no me gustan nada Está Un sombrero en el cielo Y la corona de hielo Todos los libros de la saga me encantaron Exceptuando el último, que es la corona del pastor Pero bueno, tiene su explicación Y es que el pobre Terry Pratchett estaba ya muy enfermo cuando lo escribió Pero es una saga infantil juvenil de Terry Pratchett Que me encanta y que me parece una idea genial empezar por aquí con él también Brujas de viaje, uno de mis libros preferidos de Terry Pratchett More, también me encanta Ronda de noche, también me encantó Hombres de armas, me gustó bastante Lores y damas, me encanta Carpehugulum, que también es de la saga de las brujas No me gustó tanto, pero también me lo pasé muy bien con él Brujerías, fan, muy fan de mis preferidos sin duda Y Mascarada, que bueno, está bien Pero tampoco llega al nivel de brujerías, por ejemplo Por último tenemos El asombroso Mauricio y sus rodedores sabios Que es de los pocos libros de Terry Pratchett que no me ha gustado Historias de Terraman en esta preciosa edición De la que siempre presumo un montón porque me encanta Este es uno de mis libros preferidos, como ya tenéis que saber Es pura magia Y la verdad es que es una de estas novelas increíbles Simplemente increíbles Y por otro lado tenemos Jonathan Strange y El señor Norrell de Suna Klerk Este libro también me fascinó muchísimo Y es de esos libros que tengo ganas de releer desde hace un montonazo de tiempo Porque no sabéis, lo leí cuando se publicó hace mil años Y apenas me acuerdo Bueno, luego vi la miniserie que me lo recordó un poco Pero tengo muchas ganas de releerlo Porque este libro es súper original y me fascinó Pasamos ya a la segunda balda Que tenemos aquí abajo Normalmente creo que la veis un poco cuando grabo los vídeos Por supuesto empezamos por El señor de los anillos En esta edición ilustrada por Alan Lee Este libro es muy muy especial para mí Porque fue un regalo que me hizo mi madre cuando acabé el bachillerato Y hice la selectividad Fue como un regalo en plan ¡Hala! Toma pa' ti Y me hizo una ilusión que no os hacéis una idea Porque yo ya era súper fan de El señor de los anillos Y esta edición ilustrada es una pasada Luego tenemos El hobbit En esta edición también preciosa Que va pues a conjunto un poquito Este libro lo compré hace poquito Y os hablé de él hace poco Son cuentos desde El reino peligroso Vienen varios cuentos y relatos de Tolkien Y me gustó mucho La verdad que la mayoría de ellos me gustaron un montón El Silmarillion de Tolkien Pues es lo que viene siendo El típico libro que hace que La gente nunca se ponga de acuerdo A mí personalmente me aburrió bastante Cuando lo leí Se me hizo muy eterno Tendría que releerlo Porque de eso ya han pasado muchos años Luego de los cuentos perdidos Uno y dos Esto es uno de los regalos que me hicieron Cuando estaba súper mega obsesionada con Tolkien Cuando tenía como 15 años Empecé a leerlo y me aburrió muchísimo Y no he vuelto a releerlo No sé, tendría que darle otra oportunidad Y luego tenemos esta edición que me da pena Regalar ni nada Que es de la que leí por primera vez El Hobbit Y como podéis ver Está hecha una podría ya total Luego tenemos las cartas de Tolkien Que son bastante aburridas La verdad que no las recomiendo mucho Pasamos ya a otros librillos Que tenemos por aquí Pues la princesa prometida Que desgraciadamente me resultó un poco decepcionante Pero aún así me gustó bastante Lo que pasa que esperaba mucho más Wicked Es un libro que leí hace como 10 años Y me encantó Me gustó mucho, mucho, mucho Tengo ganas de releerlo Porque no sé si pensaría lo mismo hoy Pero de aquella flipé bastante con este libro Luego tenemos la maravillosa Las nieblas de Avalon Que es una novela increíble De fantasía sobre los mitos artúricos Un libro que me sorprendió y me gustó muchísimo Que está muy bien escrito Y que tiene personajes increíbles Luego tenemos el Aprendiz de Asesino En esta edición ya de hace unos añitos Pero que a mí me gustaba bastante De Robin Hop he leído este Y el siguiente de la trilogía Que se llamaba Un asesino real Este me gustó bastante Lo disfruté un montón Y el segundo lo que pasa que se me hizo bastante pesado A ver si me leo el tercero Pero con la tontería han pasado como 3 años Desde que leí el segundo Y aquí seguimos En fin Es un buen libro de fantasía Lo que pasa que creo que la autora Le da demasiadas vueltas Y hay cosas que se me hicieron un poco pesadas Y se nota también Algunos clichés No sé Tengo mis conflictos con esta saga Porque por una parte hay cosas que me encantan Y otras cosas que digo Pero por qué Pero bueno A ver si al menos el tercero Y acabo de Al menos de saber que ocurre en esta trilogía Y luego tenemos aquí Mi pequeña obsesión marilier De la que En fin Señores Ya os he hablado Por activo y ver pasiva Tenemos la primera trilogía De la saga de Siete Aguas Que es la única que tenemos en castellano La hija del bosque El hijo de las sombras Y el hijo de la profecía Los tres vienen en este pack gigantesco Y enorme Que no puedo ni sacar Pero bueno El caso es que el pack cuesta 30 euros Y cada uno de estos libros por separado Cuesta 30 y pico O sea que os recomiendo Que os hagáis con el pack Porque esta saga es una puñetera pasada Y la disfruten muchísimo Están los libros de fantasía adulta Con un toque de cuentos de hadas De mitos irlandeses No sé Tenéis que darle una oportunidad Es una saga muy especial Protagonizada por mujeres Muy fuertes Y muy interesantes Y bueno Sin duda me gustó mucho más La primera trilogía Especialmente el primer libro Que es un retelling Además de un cuento Es para mí Sin duda El mejor Con diferencia Pero los seis libros me gustaron La verdad No os voy a engañar La segunda trilogía Me gustó bastante menos Que la primera Pero la disfruté un montón De hecho hace poquito Terminé el último Es una saga que os recomiendo un montón Y seguiré con Marillier Porque es una autora Que bueno Pues se ha ganado todo mi amor Y ahora pasamos a estas baldas de aquí Que no sé Creo que os voy a enseñar simplemente Este lado de aquí Y lo de arriba Que es lo de ciencia ficción Porque esto de aquí No tiene mucho que ver La verdad Entonces Por aquí tenemos Básicamente Las novelas De R.R. Martin Que si no lo sabéis Bueno Las cuatro novelas Leí como un año antes De que se estrenara la serie La descubrí Cuando empezaban a hacer la serie Como tengo que leerme esto Antes de que salga la serie Y lo flipé muchísimo Me leí los cuatro primeros libros Del tirón Me enganchó Mogollón Creo que es una saga de fantasía Estupenda Y fascinante Pero sí que es verdad Como veréis No tengo el quinto Porque no quise comprármelo Porque me decepciono mucho Me pareció que ya Martin empezaba A enrollarse en exceso A dar muchas vueltas Hay mucha paja en ese libro Y que ya Ya tiene que coger el toro Por los cuernos No sé si lo veremos Algún día Pero bueno Creo de todas maneras Que es una saga increíble Que tiene una mitología maravillosa Y bueno La verdad es que estoy deseando Ver que Cómo son los siguientes libros Tenemos aquí El nombre del viento Y el temor de un hombre sabio Que son dos libros Que también Disfruté mucho en su día Me los devoré un montón La gente los compara mucho Precisamente con Martin Pero para mí Pues no O sea Me gusta mucho Que Patrice Rothfuss Es un principiante Un poco escribiendo A veces se le nota bastante En mi opinión Sobre todo en la creación De personajes Y en el desarrollo De todas maneras Yo los disfruté muchísimo Creo que tiene ideas geniales Y son libros de aventuras Fantasía Que disfrutas un montón En lo que caía Robin Hobb Y en lo que cae Martin Que es extenderse en exceso Y no sé No creo que sea necesario Con libros de 2000 páginas Realmente Además si no eres Dickens Eso no tiene por qué salir bien Os lo digo Y bueno Aún así Sin ser de mis novelas De fantasía preferidas Ni mucho menos Yo la disfruté un montón Y veré Me leeré seguro El tercer libro Si algún día sale Último pasamos a la balda De ciencia ficción Que es esta Que bueno Es ciencia ficción Pero tenemos aquí Homenaje a Cataluña De George Orwell Que vale No pega mucho Pero está aquí Porque ya sabéis Que no soporto Tener separados Las obras de un mismo autor Y aquí tengo Pues 1984 Vale Homenaje a Cataluña Es un librazo No es ciencia ficción Pero es un librazo Que se ensayó Y habla sobre la guerra civil Y es una puñetera pasada Luego tenemos aquí Rebelión en la granja Que también me encantó Si no lo habéis leído La verdad es que se lee Casi del tirón Y merece muchísimo la pena Está hecho para ser Súper sencillo Y accesible a todo el mundo 1984 Bueno Es un libro Que significa mucho Mucho para mí Cuando debía tener 17 años O cosas así Y es que Me afectó O sea Me afectó En lo personal Y en todo No sé Es un libro Que me impactó muchísimo Y que tengo que releer Luego tenemos Un mundo feliz Que ya os hablé De él en el canal De hecho tengo un vídeo Sobre el exclusivo Es un libro que me sorprendió Para bien Y que me dio también Mucho para reflexionar Y eso se lo agradezco Porque es lo que más le pido A un libro de ciencia ficción Aquí tenemos La maravillosa Margaret Atwood Con el cuento de la criada En esta edición preciosa Y bueno Qué decir Este libro me fascinó Me gustó muchísimo Creéis que de nuevo Es ficción histórica Pero tengo que tenerlo aquí Junto a Margaret Atwood No puedo evitarlo También un librazo Aquí está Joe Walton No sabía dónde meterlo Si en ciencia ficción O fantasía Entre extraños Es un libro Que siempre siempre recomiendo Todos los amantes De los libros peculiares Y originales Y maravillosamente bien escritos Es un libro que disfruté tanto Tenemos este pequeño libro De Calerín El día antes de la revolución Que a ver Es muy cortito Pero es muy interesante El día de los trífidos Es un libro Que leí hace muchos años Y la verdad Es que no me impactó mucho Y mira que es bastante No sé Conocido y famoso Pero No sé Tendría que releerlo Porque No sé No lo recuerdo Con especial cariño Leí a los dos de pista galáctico Es una de las novelas Más divertidas que podéis leer Además de Súper original Luego tenemos a Simov Con su fundación De nuevo otro libro Que tengo que continuar Porque son no sé cuántos libros En la saga Cuatro o algo así Y el primero me gustó mucho No me pareció para nada denso Como esperaba Luego está Dune Que es uno de mis libros preferidos De ciencia ficción y fantasía Así en general Creo que pertenece a los dos géneros Tiene mucho de intrigas políticas Tiene mucho de ciencia ficción Tiene mucho de personajes increíbles No sé Es un libro que Que me enganchó muchísimo Y me pareció tan original De Andresa Pouski O como se diga este hombre Me leí el último deseo Y me gustó bastante Retellings de los cuentos clásicos Pero bastante sangrientos Y diferentes y originales Y ya pasamos a la sección De Kadik Tenemos Madre mía Esto está al revés Demonios Playrunners O más bien Sueñan los androides Con las ovejas eléctricas Este libro me gustó muchísimo Y eso que me encanta la película Y tiene bastantes cosas diferentes Pero me encantó Pero desde luego Mi preferido es Ubik Esta novela Tenéis que leerla Es sin duda De mis libros preferidos De ciencia ficción Es una paranoia absoluta Y maravillosa Me fascinó Y luego tenemos El hombre en el castillo Que la verdad para mí Supuso un poco Una decepción No es que esté mal Pero le vi bastantes cosas Que no acabaron de convencerme Y bueno Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Ya veremos Cuando vuelvo a traeros un vídeo Estos de mis estanterías Ya va quedando menos Nada más Muchísimas gracias por estar ahí Acordaros que el domingo Hay un vídeo extra Nos vemos pronto Y adiós